Sujetos armados protagonizaron enfrentamientos en esta localidad y realizaron narco bloqueos, aunque las autoridades no reportaron personas muertas ni lesionadas, ni tampoco detenidas, aunque sí el aseguramiento de vehículos, armamento y objetos ponchallantas. Los hechos ocurrieron el lunes 20 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, y comenzaron sobre la carretera estatal Abañón, a la altura de la comunidad Pardillo 3. Testigos reportaron a las autoridades haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que se movilizaron y detectaron un domicilio de dicha población con daños por impactos de bala. Posteriormente se reportaron otras detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la comunidad Santiago, con rumbo a Chichimequillas. Al trasladarse al lugar detectaron bloqueos en la carretera de Santiago a Las Catarinas, donde encontraron dos camionetas atravesadas y con las llantas ponchadas. En ese sitio detectaron varillas en forma de estrella, conocidas como ponchallantas. Se informó que los delincuentes cerraron la circulación hacia el entronque de Santiago a Abañón. Las autoridades hallaron en el sitio una camioneta Ford Globo, de doble cabina, en color blanco, que tenía las llantas ponchadas, el frente chocado y el parabrisas roto, detectando en su interior armas de fuego, unas maletas y una hielera. La otra unidad la localizaron más adelante, atravesadas sobre la cinta asfáltica, impidiendo la circulación en ambos sentidos. Posteriormente, las propias autoridades encontraron abandonadas tres camionetas con blindaje artesanal y equipo táctico en un camino rural cercano a Santiago. Durante el despliegue de las autoridades se confirmó que no hubo personas muertas ni lesionadas.